financiera y siendo sede virtual del Instituto Tecnológico de Durango. Bueno, nos corta esta segunda conferencia en esta semana, que es Hablemos de Tensiones para Universitarios. Le doy la más cordial bienvenida al ingeniero Raúl Velázquez Ventura, subdirector de planeación y legislación, que nos acompaña el día de hoy en representación de nuestra directora, la maestra Isela Flores Montenegro. Nos acompaña también el ingeniero Eduardo Tras Castro, jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Integración. Muchísimas gracias, ingeniero. Le doy la más cordial bienvenida al licenciado Custodio Ramírez Torres, que el día de hoy será quien nos va a dar esta ponencia acerca de Hablemos de Tensiones para Universitarios. Muchísimas gracias a todos. Ingeniero Raúl, si nos pudiera dar un mensaje de arranque en esta conferencia, por favor, antes de iniciar. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues para mí, un gran gusto y un gran honor poderles transmitir de parte de nuestra directora, la maestra Isela Flores Montenegro, directora del Instituto Tecnológico de Durango, un cordial saludo para todos los presentes, un agradecimiento a todas las personas que hacen posible estas conferencias, este contacto que establecemos con nuestros estudiantes en esta Semana Nacional de Educación Financiera. Aquí en el Tecnológico nos preocupamos por que nuestros jóvenes tengan una formación integral y creo que tratar estos temas es de vital importancia para que ellos vayan conociendo qué van a enfrentar, qué pueden encontrar una vez que terminen sus estudios en esta casa de estudios. Entonces, al maestro Custodio Ramírez Torres, gracias por su participación, gracias por los conceptos que nos habrá de vertir. Y bueno, pues nuevamente a nombre de nuestra directora, la maestra Isela Flores Montenegro, pido a ustedes que pongamos mucha atención en estos conceptos que escucharemos a continuación y que sea de un gran provecho para su formación profesional. Para todos ustedes, muy buenos días y aquí estamos en esta conferencia. Muchísimas gracias, señor Raúl. Muchísimas gracias por este mensaje de parte de la directora por parte de usted. Antes de iniciar con la conferencia, me voy a permitir leer la semblanza del licenciado Custodio. El licenciado Custodio Ramírez Torres es egresado de la licenciatura en Psicología de la Universidad Mitacana de San Nicolau de Hidalgo. Dentro de su responsabilidad en la juventura, destaca el desarrollo de su técnica de capacitación para el personal de servicio a clientes, con el objetivo de concientizar a los trabajadores acerca de la importancia de su apoyo, así como lograr una asesoría que garantice tomar las mejores decisiones. Otra de sus funciones es acompañar al equipo de atención telefónica en el proceso de contratación de clientes para la captación de ahorro voluntario y la fidelización de clientes a cohesión. Ramírez Torres forma parte del pool de conferencistas Hablemos de Pensiones, iniciativa que tiene como propósito sensibilizar a diferentes sectores de México, tales como universitarios, empresarios, directivos, personal docente y universitarios y otros grupos de interés sobre la importancia de la obra, así como prepararse adecuadamente para el retiro laboral y la afirmación. Esa es una pequeña semblanza de las principales actividades del Estado. Licenciado, muchísimas gracias. Iniciamos. Adelante, por favor. Ahí ya me escuchan, ¿verdad? Sí, lo escuchamos. De acuerdo, gracias. Listo, muchas gracias por la bienvenida, gracias por la invitación a la institución, a la CONDUCEF, por la invitación que nos hicieron para participar en este breve espacio que vamos a tener el día de hoy. Hablemos de pensiones para universitarios, es el tema que nos compete el día de hoy estarles platicando, un tema realmente muy interesante y que para la institución va a resultar de verdad y para todos los estudiantes de mucho interés, ¿no? El tema de las pensiones es algo que realmente nos compete a todos, ya que todos conocemos a personas que están pensionadas, familiares o quizás tenemos algunos amigos que tienen familiares que están pensionados, ¿no? Preguntémonos mucho cómo estas personas están pensionadas, cómo los veo. Realmente tienen una pensión que ayude a solventar los gastos en la etapa y retiro y pensemos el retiro o definamos el retiro como esta etapa en la que yo decido ya no estar laborando a partir de los 60 años regularmente y me dedico a disfrutar, ¿no? Pensemos todos los que estamos aquí cómo nos gustaría vivir nuestro retiro. Y aquí puede haber mil formas, ¿no? Quizás viajando por el mundo, quizás disfrutando con mi familia, quizás de fiesta, no sé, todos podemos tener como distintas percepciones de cómo queremos vivir nuestro retiro. Lo que sí es importante es que pensemos nuestro retiro como eso, como el nombre lo dice, retirarnos de la vida laboral y que podamos disfrutar esta bella etapa que estamos por iniciar, ¿no? Hay muchas personas desafortunadamente, muchos adultos mayores que una vez que llegan a esta etapa de retiro, 60 años, 65 años, dependiendo, tienen que realizar alguna actividad extra para poder solventar los gastos. Y creo que a todos nos ha pasado que vemos personas o adultos mayores trabajando en empleos informales. ¿Para qué? Para poder solventar estos gastos o estas necesidades básicas que ahorita están teniendo. La intención es que en esta nueva era vayamos informando a toda la población joven acerca de la pensión, acerca del retiro y que ellos puedan ir o que nosotros podamos más bien tomar ciertas acciones que nos ayuden a tener un buen retiro y obtener una pensión que garantice disfrutar esta etapa. La población joven actualmente es quien nos preocupa más. ¿Por qué? Porque son los pensionados del futuro. Los que se pensionen ahorita, desafortunadamente, si no tomamos, si no tomaron ciertas acciones para poder mejorar el retiro, pues ya es un poco tarde para estarlo haciendo. Sin embargo, la población joven es quien está en la etapa justa para poder tomar acciones, ¿no? Y hablar de esto con universidades, con jóvenes, es muy importante. Yo les comparto que actualmente tengo 31 años y hace muy poquito que me enteré de este tema. Y si hubieras sabido de este tema, que hace tres años más o menos que estoy en la florezura, yo hubiera sabido de este tema, hubiera tomado ciertas acciones para mejorar, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos aquí población joven y me gustaría contarles algunos datos. El 20% de la población joven en México piensa en el retiro como pensión, jubilación o como un patrimonio propio, ¿no? Realmente es un porcentaje muy pequeño el que piensa en la pensión o en el retiro, ¿no? Y, bueno, pensión como jubilación, pensar en, bueno, yo creo que cuando tenga 60 años voy a estar recibiendo mensualmente una pensión, ¿no? ¿Cómo? No sé, pero me gustaría tenerlo. Un patrimonio propio se refiere a estos jóvenes que dicen, bueno, cuando yo tenga 60 años voy a tener una empresa, voy a tener un negocio, etcétera, ¿no? El 48% de la población joven en México, que es un dato que es también impactante, no tiene ningún plan de retiro, ¿ok? O sea, son, está casi la mitad de los jóvenes piensan en, pues no sé cómo me voy a pensionar, pero sé que te puedes pensionar, lo cual es realmente preocupante. Y el 52% de la población joven sí tienen un plan para el retiro, saben cómo se van a pensionar, saben que tienen que cotizar, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante conozcamos estas estadísticas porque esto nos habla de cómo la población joven, que son los pensionados del futuro, se está comportando. Y con base a esto, poder generar ciertas acciones. Aforesura, por su parte, pues se preocupa y ocupa porque la población joven se entere de estos temas, ¿vale? Y este es un muy buen espacio. El sistema de pensiones en México ha existido desde hace mucho tiempo. A lo largo del tiempo ha tenido ciertas reformas que ha ido cambiando este sistema de pensiones. ¿Por qué? Pues porque la población también va cambiando, las condiciones van cambiando y se tienen que hacer periódicamente ajustes que ayuden a cambiar o a solventar las necesidades de los trabajadores actuales, ¿ok? Este sistema de pensiones en México, enfocado en que vamos a revisar para la población joven, para universitarios, consiste en, tiene ciertas características, ¿no? Lo llamamos contribución definida y aplica para IMSS y para ISTE, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre yo cotizar para IMSS o cotizar para ISTE? Los trabajadores que cotizan para la iniciativa privada o que trabajen para la iniciativa privada cotizan para el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es el IMSS. Las personas que brinden un servicio o que laboren en alguna empresa, que presten servicios para el gobierno del Estado, van a cotizar para el ISTE, ¿ok? Estas son las diferencias. Este sistema de contribución definida aplica para ambos institutos y tiene ciertas características este modelo de pensión. El primero es, las aportaciones se integran en una cuenta individual. Primero, ¿cuáles aportaciones? Nos referimos a las aportaciones que se hacen de forma obligatoria y que comúnmente les llamamos obrero patronales, que son las que se hacen obligatoriamente cuando yo inicio en un empleo formal. Entendamos un empleo formal como un empleo que me brinda seguridad social, ¿ok? Se aportan en una cuenta individual. ¿Cuál cuenta individual? La cuenta individual de una Afore. ¿Cuál Afore? La que yo haya elegido, para que administre el saldo que me vaya a dar para obtener una pensión. Actualmente en México son 10 Afores, ¿no? Segunda característica de este modelo de pensión. La pensión está definida por el saldo acumulado en la cuenta individual. Esto es súper importante. A toda la población joven, a todos nosotros, el modelo de pensión de contribución definida, ¿cuánto yo reciba de pensión? Cuando tenga 60 años, va a depender 100% del saldo que yo haya acumulado durante toda mi vida laboral, ¿ok? Si tengo un saldo bajo, mi pensión muy probablemente va a ser baja. Si tengo un saldo alto, voy a tener una buena pensión o una pensión con un monto mensual alto, ¿vale? ¿Se puede incrementar el monto de la pensión? Sí. ¿Cómo? Haciendo el ahorro voluntario. Como ahorita mencionaban en las actividades que yo realizo dentro de Aforesura, captar ahorro voluntario y capacitar acerca del ahorro voluntario es una de mis funciones, ¿vale? ¿Qué es el ahorro voluntario? El ahorro voluntario es que aparte de las aportaciones obligatorias que se hagan, porque yo trabajar en una empresa, yo también puedo aportar voluntariamente, como el nombre lo dice, dinero a mi Afore. ¿Para qué? Para que vaya creciendo y que esto garantice que tenga una pensión con un monto más alto. Podrían pensar algunos de los que estamos aquí, bueno, pero es lo mismo que si yo ahorrara. En realidad, no. ¿Qué hace un Afore con el dinero de los trabajadores? Primero, recibe estas aportaciones, ya sea obligatorias o voluntarias, y la Afore tiene que invertir este recurso. Lo invierte con la intención de que genere un rendimiento y que la cuenta del trabajador día con día vaya creciendo. ¿Dónde se invierte? Bueno, tenemos un organismo que se llama CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, quien regula a las 10 Afores en México. Y también regula las inversiones que hacen, asegurando que sean inversiones que garanticen rendimientos o rentabilidad, que es lo mismo, para un trabajador. ¿Vale? Entonces, el ahorro voluntario me va a ayudar a que mi pensión sea más alta. ¿Cuánto puedo ahorrar? Lo que yo quiera, desde 50 pesos mensuales hasta el monto que ustedes quieran, 500 mil, 5 mil, 10 mil, lo podemos estar haciendo. Se pueden hacer por medio de domiciliaciones o por medio de cargos únicos con un tope hasta 50 mil pesos en mi cuenta de Afore. ¿Vale? Y la última característica de este modelo de pensión, que se llama contribución definida, es que tiene dos formas de pensionar. Por medio de una renta vitalicia o por medio de un retiro programado. La renta vitalicia consiste en que de forma vitalicia, es decir, hasta que te mueras, te van a pagar una pensión. ¿Vale? Tiene una característica peculiar que es que cuando llega fin de año, en diciembre, se te otorga un aguinaldo. ¿Vale? Solamente por la modalidad de renta vitalicia. ¿Ok? La renta vitalicia la paga una aseguradora, no la paga Afore. El dinero que tú tengas en tu Afore se pasa a una aseguradora y ellos te pagan esta modalidad de pensión. ¿Vale? Para que se entienda un poquito más esta modalidad. Cuando tú te pensionas, tú vas al instituto que estés cotizando, INSOISTE. ¿Vale? Este instituto se encarga de hacer una proyección de esperanza de vida o calcular una esperanza de vida. Es decir, te dice, ¿sabes qué? Tu esperanza de vida es de 15 años, ¿no? Entonces, si tú llegas a esos 15 años y superas la esperanza de vida que te dio el instituto, en una renta vitalicia, te van a seguir pagando la pensión. Aunque el instituto diga que te ibas a vivir 15 años, si vives más, te siguen pagando. ¿Qué pasa con la otra modalidad que es el retiro programado? En el retiro programado lo que se hace es fraccionar el monto de tu cuenta individual entre la esperanza de vida que te otorgue el IMSS. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo un millón de pesos en mi cuenta individual y el IMSS me dice, tienes una esperanza de vida de 10 años, voy a fraccionar un millón entre 10 años, luego entre 12 y ese es el monto que yo te voy a dar de forma mensual. ¿Pero qué pasa si llegan los 10 años y yo sigo con muy buena energía y pues sigo con vida? Ya no tienes pensión. En ese momento tu pensión se acaba porque seguramente ya se va a acabar el recurso de tu cuenta individual. Todos estaremos pensando en este momento, bueno, entonces pues me pensiono por una renta vitalicia que claramente tiene mayor ventaja. Es correcto, la renta vitalicia tiene grandes ventajas sobre el retiro programado, sin embargo, decidir pensionarme por una u otra va a depender 100% del saldo que yo tenga en mi cuenta individual. Actualmente, bueno, hace unas semanas, porque esto cambia cada semana, para poder contratar una renta vitalicia era aproximadamente tener en tu cuenta individual 2.5 millones de pesos. Estos factores cambian constantemente y dependen de el día que te pensiones, si eres hombre, si eres mujer, etcétera, ¿vale? Pero más o menos por ahí va. Entonces, vamos a resumir este modelo de pensión de contribución definida. Las aportaciones se integran en una cuenta individual que la cuenta individual se encarga de aperturar la FORE. El saldo que tenga en esta cuenta individual va a ser completamente impactante en el monto de pensión que yo tenga. La pensión se puede incrementar haciendo ahorro voluntario desde la cantidad que yo quiera y me puedo pensionar por una renta vitalicia y un retiro programado, ¿vale? Obviamente, como todo modelo de pensión, tengo que cumplir con una serie de requisitos y que es muy importante que los conozcamos. No saben ustedes la cantidad de personas que actualmente atendemos, de clientes que atendemos, que de repente llegan a los 60 años, se comunican con nosotros a FORESura y es como, oye, ¿qué necesito para pensionarme? Oye, ¿qué tengo que saber para pensionarme? Y estás a un paso de pensionarte. Nosotros con todísimo gusto les ayudamos, les explicamos hasta que quede todo claro, pero obviamente eso habla de una deficiencia en cómo yo me voy a pensionar, porque no conozco mi modelo de pensión y por lo tanto no sé qué tengo que hacer y si tuve que tomar una medida previa a llegar a pensionarme, ya no lo hice. Por eso es importante que todos los que estemos aquí lo conozcamos, ¿no? Uno de los principales y creo yo más importantes requisitos es, si yo cotizo para el IMSS, tengo que tener obligatoriamente mil semanas cotizadas. Si yo no tengo estas mil semanas cotizadas, yo no tengo derecho a una pensión. En caso de que cotice para el ISTE, tengo que cumplir con un mínimo de 25 años de servicio. Si yo no tengo estos dos requisitos para cualquiera de los institutos, no tengo derecho a una pensión, ¿vale? La edad de retiro mínima para este modelo de contribución definida es de 60 años para ambos institutos. Es decir, si yo no cumplo con 60 años, no puedo tener derecho a una pensión. Y por último, el saldo acumulado en la cuenta individual debe ser suficiente para un retiro programado o para una renta vitalicia, ¿vale? Estas son tres características de este modelo de pensión que llamamos contribución definida y que aplica para ambos, ¿va? Indicadores demográficos laborales y de aportación que afectan a la pensión. Estos datos realmente nos ayudan a generar conciencia sobre cómo se comporta nuestra población y cada vez es más difícil que la gente tenga pensiones más altas, cada vez tiene más responsabilidades, más necesidades y tener una pensión baja no me va a ayudar a disfrutar esta etapa de retiro. Nuestra población en México en el 2010 superaba los 114 millones de habitantes. Para el 2050 se calcula que seamos 150 millones, más de 150 millones. Un incremento del 2021 al 2050, que serían 29 años, del 32%, ¿no? Que realmente es, pues, impactante. En la esperanza de vida, seguramente ustedes han platicado con personas, y a mí me ha pasado muchas veces con mi círculo cercano, que le digo, oye, ¿ya sabes cómo te vas a pensionar? ¿Conoces tu modelo de pensión? Y muchas veces la respuesta es, ni siquiera voy a llegar a los 40 años, ni siquiera calculo llegar a los 60 años. Y es como de, ok, y si llegas, ¿qué vas a hacer? Si llegas, ¿qué plan B tienes? ¿No? Y la estadística nos dice cosas completamente distintas. Por ejemplo, en el 2010, la esperanza de vida para un hombre era de 71 años, y para una mujer de 77. Hay algunos factores culturales que hacen que las mujeres, a lo largo de la historia, siempre han vivido más que los hombres, ¿no? Para el 2050 se calcula que la esperanza de vida de un hombre sea de 77 años, y de una mujer de 81. Este incremento en la esperanza de vida se debe a muchos factores, entre ellos o los principales es los avances en la medicina, los avances en la tecnología, todo esto nos ayuda a que cada vez vayamos viviendo un poco más, ¿vale? Entonces, la próxima vez que alguien diga, ¿para qué me preocupo por mi pensión? Si tengo 20 años, 30 años, y ni siquiera voy a llegar a los 60, la estadística dice otra cosa, y aguas, porque si llegas a los 60 y no tienes un plan para tu pensión, vas a tener muchos problemas, ¿vale? Los adultos mayores de 65 años y más, y este es un dato súper, súper alarmante y que debemos tener muy presente. En el 2010 teníamos 6 millones, más de 6 millones de adultos de 65 años y más. Me gustaría decir que estos 6 millones eran pensionados o con una pensión buena, sin embargo, no es así. Muchos de estos adultos mayores, de estos millones, no tenían derecho a una pensión y seguramente tenían que estar realizando alguna actividad extra para poder solventar necesidades básicas, ¿vale? Para el 2050 se calcula que sean más de 29 millones de adultos con 65 años y más. Obviamente todos nosotros queremos estar en esos 29 millones de adultos mayores, pero pensemos cómo queremos estar. ¿Con una pensión de cuánto? De 40 mil pesos, de 10 mil pesos, de 60 mil, ¿cómo queremos estar? Y queremos formar parte de la estadística de los adultos de 65 años que sí están pensionados, que sí tuvieron derecho a una pensión y que tienen una muy buena pensión, ¿vale? La actividad laboral en México. Esto dirigido a universitarios, pues es muy bueno que lo conozcamos para saber qué nos espera en el mundo laboral y qué nos dice la estadística en México. El inicio laboral es de 20.8 años, más o menos a los 20 años en promedio un trabajador en México se incorpora al empleo laboral formal, ¿vale? Las mujeres por algunos temas, creencias culturales y demás, siempre inician tres años después a laborar en promedio, ¿no? La densidad de cotización en México es del 42.9 y esto es algo súper impactante y alarmante. ¿Qué es la densidad de cotización? La densidad de cotización es cuánto tiempo de mi vida laboral yo cotizo. Por ejemplo, yo custodio Ramírez e inicié a laborar a los 20 años. Hasta los 60 me voy a pensionar, por lo tanto, habla de que mi promedio laboral es de 40 años. Bueno, más bien, el total laboral de mi vida laboral es de 40 años. Si yo laborara solamente 20 años, mi densidad de cotización es del 50%, ¿vale? Entonces, esto nos habla de que el México, de toda la vida laboral que tiene un trabajador, labora menos de la mitad o cotiza menos de la mitad a un instituto de seguridad social. ¿Esto de qué nos habla? De que quizás es muy poquito lo que cotizamos ante el seguro social y puede ser que no nos alcance para obtener una pensión, o tener derecho a una pensión. El ingreso es 30% mayor en la formalidad porque hay muchas personas que por ciertas condiciones tienen que elaborar en un empleo informal. ¿Cuál es un empleo informal? El que no te brinda seguridad social. Por supuesto que hay miles de factores que orillan a muchas personas a estar en un empleo informal y son 100% válidos. Sin embargo, tengamos presente que estar en un empleo informal que no me dé seguridad social va a afectar al que yo tenga derecho a obtener una pensión, ¿vale? La densidad de afiliación ante un instituto es del 76.9 y la duración promedio en un empleo en México es de 3.3 años, 3 años, 3 meses, ¿vale? ¿A qué se puede deber esto de que duremos 3 años en promedio en un empleo? Que quizás busquemos crecimiento económico, crecimiento laboral, o puede ser que tu jefe ya no te cayó tan bien y quieras cambiar de empleo, ¿no? Pero solamente como dato, que para que lo conozcamos. El inicio laboral. Para todos los estudiantes universitarios que nos estén escuchando, hay ciertos tips que debemos de tener muy presentes cuando iniciemos esta vida, la vida laboral en un empleo formal, ¿no? El primero y súper, súper importante es estar atento a que tu patrón aporte seguridad social conforme a tu salario real. Y les quiero contar una anécdota. Yo inicié mi vida laboral a los 20 años. Entonces, cuando yo inicié mi vida laboral, mi empresa me dijo, voy a inventar una cantidad, tú vas a ganar 10 mil pesos al mes. Pero, en tu recibo de nómina va a decir que tu salario es de 4 mil pesos. Lo demás te lo voy a poner como bonos, para que no te quiten impuestos. En ese momento yo dije, bueno, está bien, no pasa nada, pues yo voy a ganar 10 mil pesos, ¿no? Pero yo notaba que mis prestaciones eran bajas. Aguinaldo, por ejemplo, la prima vacacional que te pagan, el tema de mi Afore, como que el saldo no subía, mis puntos de infonavit y lo que me prestaban era muy poquito. Entonces, yo me empecé a preguntar ¿por qué? Resulta entonces que si tú tienes un salario registrado menor a lo que percibes, todas tus prestaciones van en función a ese salario registrado. Porque muchas veces algunos bonos son, no generan impuestos, no pagas impuestos por ellos. Entonces, esto obviamente a la larga te va a afectar. ¿Por qué? Porque lo que estás aportando para tu pensión va a ser muy poquito, porque es con base al salario registrado. La invitación es a que cuando ustedes inician el mundo laboral, lo que les paguen realmente sea lo que su nómina dice, ¿no? Para que tengan, pues, mayores beneficios. Ahorita está un tanto regulado ya por la reforma que en este año aplicó para la ley del outsourcing, donde se obliga a todas las empresas a tener a los empleados contratados directamente con salarios reales, ¿no? Entonces, pero no dudamos que pueda haber por ahí alguna empresa que lo maneje distinto y es importante que ustedes tengan un conocimiento al respecto, ¿vale? Dos, el ahorro voluntario es tu mejor aliado para el retiro. De verdad, esta es una recomendación que tenemos que tener aquí súper, súper presente. Si yo no realizo ahorro voluntario desde una edad temprana, mi pensión es muy probable o la probabilidad es alta de que sea muy baja, ¿no? Entonces, de que mi pensión sea baja. Hagan ahorro voluntario en cuanto tengan un afore de la cantidad que puedan. De verdad, cien pesos al mes, cien pesos a la quincena, o si yo puedo dos mil pesos al mes, está súper. Pero vayamos generando este hábito para que... Se nos va diciendo primero el hábito de ahorrar y que de aquí a que yo me pensione, que son más o menos más de 40 años, pueda tener un buen monto que me genere rendimiento y que me ayude a tener quizás una renta vitalicia, ¿vale? Y tercera recomendación. En caso de emprender un negocio, no olvides seguir cotizando al seguro social. Sé que hay muchas almas emprendedoras en las universidades y está de lujo, está súper bien, pero sepan que si ustedes emprenden, perdón, y en caso de que no sea un emprendimiento grande, que no tenga un registro patronal, etcétera, también puedo yo pagar estas aportaciones para tener derecho a una pensión, ¿no? Hay dos cuestiones. Si lo que yo emprendo es algo grande y tiene registro patronal, bueno, pues voy a estar dado de alta en el IMSS y yo voy a estar pagando las aportaciones de mis empleados y también puedo pagar las mías. Si es algo pequeño, que no tenga empleados y que solamente sea yo por lo que solvente mis necesidades, puedo registrarme en el IMSS en una modalidad que se llama modalidad 44, que es para trabajadores independientes, y ahí yo pago todas las aportaciones como si estuviera trabajando en un empleo formal y tengo derecho a una pensión, ¿va? Igual para que lo sepan. Y cuatro, en caso de no tener una relación laboral activa, importante realizar ahorro voluntario para seguir cotizando. ¿A qué se refiere? Yo trabajé tres años y dije, ¿sabes qué? Necesito un break, entonces voy a no trabajar un año. Este año es importante que no dejemos que no caiga dinero en nuestra cuenta de Afore, sino que a medida de nuestras posibilidades, a lo mejor estoy trabajando en una empresa familiar, un negocio familiar, pero es informal, de lo que yo vaya teniendo, voy haciendo ahorro voluntario en mi cuenta para que se siga invirtiendo, genere rendimientos y que vaya creciendo en mi cuenta, ¿va? Para que no la dejemos abandonada, por así decirlo. La tasa de aportación, este es un dato que es importante que conozcamos todos. De lo que yo gano con mi empresa, hay un porcentaje que se va a mi Afore, ¿no? Y esto de mi Afore es para mi pensión. En México, desafortunadamente somos de los países que aportan muy poquito obligatoriamente. En México, actualmente para los empleados IMSS, que somos la mayoría en el país, es del 6.5, 6.5 por ciento. En el caso de los países como, por ejemplo, Hungría y España, se aporta más del 20 por ciento de lo que gana un trabajador en una empresa. Entonces, estos países aseguran de que cuando llegue la edad para que se retire un trabajador, realmente tengo un punto alto que garantice la pensión. Desafortunadamente en México esto no pasa. Para los trabajadores que cotizan a ISTE, tienen un poquito más alto. Ellos aportan el 11.5. Pero la mayoría somos IMSS y es el 6.5. Se está reformando y se está trabajando para que la aportación cada vez vaya subiendo y que, bueno, garantice que lo que yo tenga al final de mi vida laboral en mi cuenta individual, pues sea una cantidad alta, ¿vale? Pero ahorita que aportamos al 6.5, nuestra única arma y muy poderosa es realizar ahorro voluntario, ¿vale? Los cambios en dependencia económica, otro factor importante que debemos conocer. En el 2050, muchos de la población universitaria, pues quizás ya vamos a estar pensionándonos, vamos a estar en edad de pensión, ¿no? Y la dependencia económica para el 2050 va a cambiar mucho, es decir, se refiere a cuántas personas dependen económicamente de un trabajador. Por ejemplo, la línea amarilla que ahí vemos, la línea amarilla refleja cuántos dependientes totales por cada 100 trabajadores en edad laboral. En el 2010 dependían 51 por cada 100, para el 2050 se prevé que dependan 55. Los dependientes jóvenes, por ejemplo, menores a 14 años, en el 2010 por cada 100 trabajadores dependían 42, para el 2050 van a ser 30. ¿Por qué? Porque sabemos que cada vez más la tendencia es a tener menos hijos, ¿no? Y el dato realmente impactante es de los adultos mayores de 65 años. En el 2010, por cada 100 trabajadores, solamente dependían 9, estos 9 de aquí. Para el 2050 se calcula que por cada 100 van a depender económicamente 25. ¡Guau! Realmente es un cambio muy grande. ¿Por qué? Porque estamos viendo con base al comportamiento de los trabajadores que pueden ser que muchos, muchos de los pensionados para el 2050 no lleguen con una buena pensión o con una pensión, por lo menos, ¿vale? Entonces, por eso es que estos espacios se están abriendo cada vez más. El tema está siendo como más visible en todos lados para que nos vayamos preparando y que cambiemos esta estadística, ¿no? Obviamente, creo que todos queremos llegar a los 60, 65 años, pero hay que llegar pensionados y con una buena pensión que nos garantice disfrutar de esa ley de etapa, ¿verdad? ¿Qué factores claves determinan el actual sistema de pensiones? Es decir, ¿qué impacta en este sistema de pensiones para que sea una buena pensión? Primero, la aportación. El 6.5, pues, sí impacta a la pensión, a que sea baja, obviamente, ¿no? Y lo que buscamos es que se vaya reformando para que esta pensión suba. Hay pláticas, por ejemplo, de que pudiera llegar a que la aportación obligatoria sea del 10%, y esto nos va a garantizar a que al final de la vida laboral el trabajador tenga un monto más elevado. Si se fijan, mientras sube esta parte de aquí, que es la tasa de aportación, también va subiendo la tasa de reemplazo. ¿Qué es la tasa de reemplazo? Es de mi salario actual con cuándo lo voy a reemplazar de pensión. Un ejemplo súper rápido. Si yo actualmente gano 10,000 pesos al mes y me dicen, tú vas a recibir una pensión de 6,000 pesos, mi tasa de reemplazo fue del 60%. Si me dicen que voy a recibir una pensión de 8,000 pesos, mi tasa de reemplazo fue del 80%. Lo que buscamos entonces es que puedas tener una pensión del 100%, es decir, que lo mismo que estés percibiendo, trabajando, también lo percibas de pensión. Actualmente la tasa de reemplazo por medio en México es del 44%, ¿no? La mayoría de las personas se llevan el 44%, o en promedio, perdón, el 44% de lo que actualmente percibes trabajando, ¿no? Pénganse, si alguien ahorita gana 10,000 pesos al mes, un ejemplo, y le dijeron, vas a ganar ya nada más 4,400 pensionado, ¿qué pensarías? ¿Te alcanzaría para vivir? Creo que no, porque el ritmo de vida que tenemos, pues, estamos acostumbrados a ya llevarlo con ese monto percibido. Entonces, es bien importante que cambiemos estas estadísticas y lo podamos hacer, pues, uno, con ahorro voluntario, y dos, que nuestras leyes cambien para que esta tasa de reemplazo que vemos aquí, aumente, ¿vale? Y por aquí vemos un ejemplo. Por ejemplo, una persona que gane 431.97 como salario base de cotización, es decir, que gane esto diario, en un año, el patrón, que estas aportaciones obligatorias son tripantitas, es decir, cuando tú trabajas en una empresa, aporta el patrón, el trabajador y el Estado, en distintos porcentajes, y esto me suma el 6.5. En un año, por ejemplo, con este salario, el patrón aporta 5,223.25, un trabajador 1,141 y el Estado 1,511, dándonos un total de aportación en un año de 7,875.74. Si esto lo llevamos a 45 años, suponiendo que iniciaste a laborar a los 20 y te pensionas a los 65, tendrías un total de 715.596.08, ¿no? Esto sin rendimiento, solo de aportación, ¿no? Y si tú llegaras con este monto al final de tu vida laboral, solamente te alcanzaría para pagarte 4.7 años de pensión, ¿no? Realmente es muy poquito, obviamente que hay que sumar el rendimiento que generó tu Afore, pero solamente... Si esperamos a vender una buena pensión con solo lo que aportemos, la posibilidad de que la pensión sea muy pequeña, pues es mayor, ¿no? Entonces, hagamos ahorro voluntario para que esto nos ayude a tener una pensión alta. El inicio de la vida laboral también es un factor que impacta en la pensión. Si bien la tendencia es... Actualmente es a que empecemos a laborar a los 20 años, si yo empiezo a laborar a los 30, por ejemplo, mi tasa de reemplazo va a disminuir. Va a disminuir mucho porque es muy poquito lo que yo estoy cotizando ante un Instituto de Seguridad Social. La tendencia, desafortunadamente, también va encaminada a que cada vez iniciemos nuestra vida laboral más tarde, ¿no? Y hablando de empleos formales, ¿ok? Como yo les decía, la densidad de cotización hoy en México es del 42.9, es decir, de lo que tú puedes laborar formalmente, laboras menos de la mitad. ¿Por qué? Porque te tomas años sabáticos, quizás porque necesitas un break, lo que sea. Si este 42.9% de cotización lo llevamos a semanas cotizadas, nos dan un total de 82, perdón, 892 semanas en promedio en México, lo cual obviamente es insuficiente para obtener una pensión, porque el mínimo de una pensión es de mil. Pensarán, bueno, ¿y qué pasa si yo no tengo una pensión? A este trabajador se le otorga una negativa de pensión y todo el recurso que tenga en su cuenta individual se le entrega en una sola exhibición, ¿no? Sus 200 mil pesos o lo que tenga se le entrega. Y pensarán, bueno, pues está bien que le den 200 mil pesos. No está nada de bueno, ¿no? Está comprobado que a estas personas que se les entrega este recurso, al paso de un año ya no tienen absolutamente nada y después ya no saben cómo pagar sus necesidades básicas. Por eso sí es importante que tengamos una pensión y que mes con mes nos estén pagando un monto que me ayude a solventar mis gastos. Y tres, la edad de retiro. Veo por ahí, por ejemplo, muchos memes en Instagram, en Facebook, que dicen, ya solamente me falta un día y 35 años para pensionar, ¿no? Y es haciendo referencia a que puedes llegar a los 60 años. Si bien la edad de retiro mínima es de 60 años, no quiere decir que yo me tenga que pensionar a los 60 años. Yo conozco muchos trabajadores que tienen más de 60 y que son súper activos, que disfrutan su trabajo, que dicen, yo quiero seguir trabajando, todavía me siento con capacidad. Está súper bien. Y que es importante que sepan que por cada año adicional que yo trabaje a partir de los 60 años, la pensión aumenta un 7.56% para un hombre y un 7.79% para una mujer. Lo ideal siempre es, y es algo que nosotros le comentamos a nuestros clientes, es si puedes trabajar un año más, trabájalo. Esto te va a ayudar a que tu pensión suba. ¿Por qué? Porque hay más aportación, hay más dinero, hay más recursos y hay más rendimiento. Lo ideal es que el trabajador se retire de edades más tardíes para garantizar una mejor pensión, ¿vale? Está la posibilidad de que lo hagas a los 60, sí, pero si puedes trabajar 3 años más, 5, 7 o 10, está súper. Está súper bien porque te van a elevar tu pensión y el monto que vas a recibir, pues, te va a ayudar a aumentar mejor esos gastos. Y cuatro, la rentabilidad. ¿Qué es la rentabilidad? Es el rendimiento que genera tu Afore. Como yo les decía, tu dinero se deposita en un Afore, ¿no? Y de ese Afore, yo invito a Afore, yo Afore Sura, por ejemplo, invierto tu dinero para que estas inversiones te van a generar rendimiento. Por lo tanto, tu cuenta o el saldo que tengas va a ir creciendo. Es importante que nosotros tengamos un Afore que realmente me dé un rendimiento competitivo y que conozcamos el historial. No cuánto me da ahorita, cuánto me ha dado a lo largo del tiempo, cómo se ha comportado, esta Afore es constante en los primeros lugares, etcétera, y que yo pueda elegir la Afore. Puedo elegir cualquier Afore y si ya elegí una y me arrepentí, me puedo cambiar la otra sin problema. Y hay algún dato interesante, 1% mayor de rentabilidad o rendimiento me garantiza al final de mi vida laboral durante todos estos 40 años que yo cotice, 27% más de pensión. Entonces, tengan mucho ojo cuando tengan que elegir un Afore, a cuál me voy a cambiar, cuál voy a darle la oportunidad de que administre el saldo de mi cuenta individual, ¿ok? Porque es un tema muy, muy, muy importante. Y 5, el ahorro voluntario. También impacta muchísimo en lo que voy a tener en la pensión. Bueno, conociendo mi esperanza de vida, por ejemplo, 77 para hombres y 81 para mujeres, ¿cuánto tiempo tendría que ser yo ahorro voluntario para tener una buena pensión? Va a depender muchísimo de con qué periodicidad lo haga, con qué monto, pero piensa en cuánto, 5, 10 años, 7, ¿cuánto voy a tener yo de dinero ahorrado voluntariamente? ¿Ok? Entonces, el ahorro voluntario, lo ideal es que lo tengas hasta que te pensiones para que lo puedas utilizar para financiar tu pensión y que sea una pensión alta, ¿ok? Conclusiones. Siempre, siempre que laboren, busquen contar con seguridad social. Yo sé que a veces hay circunstancias en que nos obligan a trabajar informalmente y está bien si así lo merita, pero a medida de que les sea posible, busquen contar con seguridad social porque esto me va a dar grandes beneficios para mi pensión, ¿vale? Dos, realizar ahorro voluntario a una edad temprana. Les decía yo, cuánto, lo que puedan. Lo importante es que vayamos generando este hábito y que desde los 20, imaginen, si yo a los 20 años digo voy a ahorrar 100 pesos a la quincena, 200 pesos al mes, durante 40 años ahorrando este monto, ¿cuánto voy a tener al final de mi vida laboral? ¿Cuánto de lo que ya ahorré y cuánto de rendimiento? Seguramente va a ser un monto bueno. Entonces, vayamos viéndolo de esta manera. Tres, revisar periódicamente su estado de cuenta. De verdad, es impactante el número de personas que llegan a los 60 años y que les dice, señor, ¿le llega su estado de cuenta? Y que dicen, no, nunca lo he visto. ¿Qué es el estado de cuenta? ¿A dónde me tiene que llegar? ¿Dónde lo tengo que revisar? Y el estado de cuenta es un documento súper importante que la Afore te va a brindar. En el estado de cuenta viene cuánto tienes de saldo, cuánto ha sido de aportaciones y cuánto ha sido de rendimiento, ¿vale? Tanto aportaciones obligatorias, necesitas de tu empresa, como el ahorro voluntario. ¿Y para qué necesito saber eso yo? Para que yo vaya viendo cómo va comportándose mi dinero, cómo se va comportando la inversión de mi Afore y en caso de que yo tenga que tomar una decisión para que alguien más aprendiste en mi recurso, lo haga, ¿no? Estoy en Afore tal y digo, ¿sabes qué? Esta Afore, el rendimiento es súper bajo, pero veo que esta otra Afore tiene un buen rendimiento, ok, me voy a cambiar. Voy a hacer el trámite para cambiar. Por eso es importante que revisen el estado de cuenta que cuatrimestralmente su Afore les va a brindar. Siempre lo enviamos a finales de diciembre, abril y agosto, ¿no? Entonces, para que lo tengan muy, muy, muy presente. Conocer el modelo de pensión que te corresponde. Y me da muchísimo gusto que las personas que estamos aquí en esta reunión, el Meet, los que nos están viendo en Facebook, estén aquí presentes porque están conociendo un poco del modelo de pensión que les corresponde. Y la intención, obviamente, es por el tiempo que tenemos que generemos incertidumbre, que generemos ruido, interés, para que después de forma autodidacta vayamos a investigar más acerca de este modelo de pensión. Obviamente, la información es muy amplia, pero esto es la base que yo necesito para entender mi modelo de pensión y poder tomar algunas alternativas que me ayuden a mejorar la pensión que voy a recibir. Les invito, por ejemplo, a la página de la CONSAR que es www.gob.com.mx diagonal CONSAR y ahí ustedes van a poder encontrar muchísima información muy buena, ilustrada, muchas gráficas que les van a ayudar a conocer a mayor profundidad este modelo de pensión. De primer momento, pues me da gusto que estén aquí y que se estén informando e interesando por su pensión. ¿Vale? Y no olvidemos de esta fórmula, rentabilidad o rendimiento, que es el término más común, pero es lo mismo, más ahorro voluntario, el resultado va a ser una buena pensión. La rentabilidad, ¿cómo la voy a conseguir? Eligiendo una FORE que me dé un buen rendimiento. ¿Cómo voy a conseguir el ahorro voluntario? Bueno, haciendo periódicamente yo quizás una domiciliación, quizás un cargo único, pero que constantemente vaya teniendo yo o haciendo ahorro voluntario para que al final tenga una muy buena pensión. ¿Vale? Aforesura está muy comprometida con informar, no solamente a sus clientes, sino a todo el mundo, a todo el público en general, acerca de lo que significa tener una FORE y cómo me puedo yo pensionar y algunas técnicas y estrategias para pensionarme. ¿Vale? Si tienen, si quieren, perdón, seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, pues ahí nos pueden encontrar y van a ver contenido realmente muy bueno. Videos, imágenes, memes, ¿por qué no? Que les van a hacer reír y también les van a ayudar a informarse para que, pues, vayamos teniendo cada vez más presente este tema. ¿Va? Esta es la información que yo quise contarles en este pequeño espacio. De verdad, espero que haya sido de mucho interés y pasamos con la ronda de preguntas. Cualquier pregunta que tengan la pueden hacer y yo con gusto la voy a contestar. Si quieren prender su micrófono, su cámara, está súper bien. Adelante. Le tengo muchísimas gracias por la información. La verdad es que es muy, muy, muy interesante, sobre todo, esta parte donde tú comentas que hay que empezar en una edad temprana, yo creo que este tema de ahorro de pensiones, no lo visualizábamos para los jóvenes o los jóvenes no lo tenían claro que es un tema de importancia. Entonces, que tú nos compartas esta información deja claro que es una necesidad necesaria. Tenemos aquí una pregunta. Permíteme compartirla. Dice, ¿qué me dices de empresas como Network que ofrecen un retiro de 4 millones con aportaciones de 2 mil mensuales al final de los 65 años? ¿Son confiables? ¿Están reguladas? Perdón, tenía un tréfono aterrado. Esto es importante. Estas networks que actualmente te ofrecen a ahorrar y te dicen que te puedes pensionar y más, es importante que sepan que son empresas que no están autorizadas por el organismo que es la CONSAR, que es la Comisión Nacional del Sistema de Agorro para el Retiro. ¿Vale? Entonces, la verdad es que las únicas empresas privadas, porque sí son empresas privadas las Afores, que tienen concesión por parte de la CONSAR, la Comisión del Sistema de Agorro para el Retiro, solamente regula estas 10 Afores en México. ¿Vale? Obviamente habrá muchas otras empresas que brinden asesorías y que te digan oye, puedes hacer esto, puedes hacer un plan de pensión y es también para que sepan que pueden encontrarse muchas que no sean confiables al no estar reguladas por la autoridad y se han presentado muchos casos en México de fraudes. Entonces, tengan mucho cuidado con eso. Lo que yo les recomiendo es que siempre busquemos información oficial y la única información oficial acerca de pensiones y de las Afores en México la van a encontrar en el sitio de la CONSAR. ¿Vale? Entonces, lo que yo sí les recomiendo es que para que puedan tener un plan de pensión especializado se acerquen con la Afore que tiene su recurso y ellos con todo gusto lo van a hacer. En el caso de Afores Sura, por ejemplo, cuando una persona quiere un plan especializado de pensión contamos con ciertas áreas que les ayuden a, mira, usted puede hacer esto, usted puede hacer aquello, este va a ser el impacto en su pensión, etcétera. Pero siempre acérquense a empresas que estén regulados por el organismo de gobierno que en este caso es la CONSAR. ¿Vale? Muchísimas gracias, Vicente. Ya tenemos otra pregunta, dice, ¿puedes explicar un poco más sobre la densidad de cotización? ¿Cómo se calcula? Ok, claro, la densidad de cotización como yo les mencionaba es, ¿cuánto de mi vida laboral yo realmente estoy trabajando? El cálculo lo hacen de forma simple, ¿no? Sacan un promedio de cuánto puede elaborar un trabajador en México, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy diciendo que a los 20 años inicia la mayoría, entonces, yo, de los 20 a los 60 que me puedo mencionar son 40 años. Ok, de esos 40 años, ¿cuánto la gente está cotizando ante un instituto de seguridad social? y las estadísticas se van revisando, digamos, trabajador por trabajador para ver cuánto tiempo él cotizó de este promedio, que todos tenemos en promedio 40 años para laborar en México cotizando un instituto. Entonces, se ha encontrado que la mayoría de los trabajadores en México solamente están cotizando entre menos de 20 años, ¿por qué? Puede haber varios factores. Primero, uno, si nosotros nos llevamos mil semanas de cotización a años, que es lo que mil semanas es el requisito mínimo para tener una pensión, son 20 años. Entonces, la gente muchas veces dice, bueno, yo ya cumplí las mil semanas, ¿ya para qué cotizo más si ya tengo derecho a una pensión? ¿No? Por eso es que la densidad de cotización queda tan baja porque la gente se confía. Pero también sepamos que entre más cotice yo, así sean, más semanas, es más recurso para mi cuenta individual. Entonces, de forma simple el cálculo se hace observando cuánto tiempo un trabajador en México cotizó a un instituto de seguridad social y ahí se hace una estadística para sacar el promedio de todos los trabajadores en México. No sé si tenemos si hay preguntas en la transmisión de Facebook o aquí. son las que esas preguntas han salido de la transmisión de Facebook. Vamos a la baja oportunidad de hacer que surge otra pregunta. Yo creo que ya no tenemos por el momento preguntas. Y sincero, muchísimas gracias por la información de verdad. Es que es muy, muy doleto y es un tema que los jóvenes deben de ponerle atención y aprovechar en que esto es la edad ideal para pensar en hacer un retiro, en hacer un ahorro voluntario, en considerar todos estos conceptos en estos comentarios. Le voy a pedir por favor a las enciencias Carlos Eduardo Más Casco que nos haga el favor de hacer la entrega virtual del reconocimiento para el Senado Custodio por su participación en la conferencia del día de hoy. Hablemos de pensiones para universitarios. Muchísimas gracias licenciado. Sin duda un tema bien importante como comentaba la licenciada Glenda y un tema que dejamos de pasar de largo mucho tiempo porque luego vemos muy lejana a lo mejor el tiempo en el que nos vayamos a retirar, luego a lo mejor vemos muy lejano el tiempo en el que vamos a estar recibiendo una pensión, pero yo creo que es un tema bien importante que como lo comentabas en algún momento desde el inicio en el que trabajamos ahí nuestra etapa laboral tendríamos que estar ya pensando en esa situación ¿verdad? Para cuando se llegue a esa etapa de retiro no tengamos ningún problema y estar tranquilos. Muchísimas gracias gracias a nombre de nuestra directora la directora del Instituto Tecnológico Drango la maestra en ciencias Isela Flores Montenegro quien me pidió entregarte de manera virtual este reconocimiento el cual dice así el Tecnológico Nacional de México a través del Instituto Tecnológico de Durango otorga el presente reconocimiento a licenciado custodio Ramírez Torres por su colaboración como ponente en la conferencia virtual hablemos de pensiones para universitarios en la Semana Nacional de Educación Financiera impartida el 12 de octubre del 2021. Reiterarte a nombre de nuestra directora las gracias licenciado por esta charla tan amena tan clara hacia nuestros jóvenes y nuestra gratitud siempre muchas gracias ok muchas gracias gracias por la invitación por el reconocimiento ha sido un gusto a mi nombre a nombre de Afore Sura estar aquí con ustedes si posterior a esto surgen algunas otras dudas con el enlace que tenemos de Afore con gusto nos pueden hacer llegar y les ayudamos muchas gracias nada más para terminar me podrían decir cuántas personas se conectaron en la transmisión de Facebook si pudieron ver el dato pues sí es el más de la transmisión de la transmisión